¡Oh, caro! Mira cómo el mundo no se acaba, ni tampoco el sol Aunque tú sufras, voy por ese amor Piense que si no hay un mañana en tu corazón ¡Oh, caro! Le gusta el dolor ¡Oh, caro! ¡Oh, caro! ¡Oh, caro! ¡Oh, caro! Deja de llorar Él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar Y cuando antes trata de olvidar Vuela con las alas poderosas de la juventud Viva la vida como quieras tú Siembra con tu huella en los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo la felicidad Vuela con las alas poderosas de la juventud Viva la vida como quieras tú Siembra con tu huella en los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo la felicidad No mires alas poderosas de la juventud